Bienvenidos, pues aquí estamos con el Junior de Mr. XCB Shop, ya saben que ellos son especialistas en radios totalmente personalizados a tu gusto y a tu estilo. En esta ocasión venimos a ofrecer lo que tenemos, la especial del Día del Padre. Ya saben que si ustedes tienen su esposo, su hermano, su tío, lo que quieran, su amigo, lo que quieran que tengan, ya tenemos el regalo especial. Ya saben que todos nos dejamos de andar de mis pedos en el radio, así que es lo que tenemos, y por aquí que teníamos esto, ¿qué es? Esto es el RCI 63 FSC1, uno de los mejores radios por el momento que te vas a poder regalar o te van a poder regalar este mes del padre, ya te acerca el Día del Padre, diría nada más. Bueno, pero este radio es especial, para el día 28 el Betillo de los 400 de JFG. Así es, este radio ya lo tenemos preparado, y este ya es un regalo para el Día del Padre que lo están preparando. Es una sorpresa, espero que... Pues ya no va a ser tanta sorpresa. Espero que el video ya esté... Después, ¿no? Porque si no imagínate nos van a colgar. Pero tú no te quedes sin el tuyo. Si quieres más información puedes llamarnos al número 619-454-2902. Ya saben que Mr. X es, dijeran por ahí, la chingonada de los cibis personalizados. No se dejen ni con las imitaciones, ya saben que ellos son los menos fregones. Es como el cibis que trae el bandidote que próximamente tendremos uno nuevo y ya te acabo de embarcar. Así que ya saben que yo soy su amiga Irlanda Sánchez, ya saben dónde encontrarme, y pues ellos son Mr. XCV Shop y los mejores cibis personalizados. Yo soy el Junior de Mr. XCV Shop y nos seguimos viendo. Gracias.